Y alegría juntos, por eso, por eso, reiré, por siempre, siempre, y no hicieron ni un solo ensayo, como verá las artes son muy importantes en nuestra familia, escucha Nicole, lo entiendo, dejaste la universidad para casarte con tu amor de la infancia y la vida fue divertida hasta que, ups, tu primera decepción, hola, de pronto estás trabajando para mantener a tu familia, ups, y otra decepción, seguido por una tercera que aún sueñas que sea mejor que los otros, lo entiendo, sabes que no tendrás éxito, así que quieres que tus hijos lo hagan por ti, esperas que ser amiga de alguien como yo te ayude a subir esa escalera, pero estás viviendo una mentira, no eres suficientemente buena, ellos tampoco lo son, simplemente eso se tiene o no, y no lo tienes, así que sé feliz con lo que eres en realidad. Por supuesto, quieres ver quién soy en realidad. Esta es probablemente la primera plática civilizada que he tenido con alguien en esta casa. Concuerdo, toda mi interacción social con personas de mi edad es absurda y boba, pero contigo es, es... Incitante. Deliciosa. Una alegría positiva. Solo tú y yo, así la vida en armonía está, con gran satisfacción intelectual, y a los suburbios digo adiós. Solo tú y yo, y nadie más, en Alemania pasearíamos, y en París, cuando ando en bicicleta en Nueva York, eso es vivirlo pasaríamos muy bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, por favor! No es la primera vez que me ven el masticar a alguien. ¡No, no es eso! ¡Eso! ¡Esta es tu culpa! ¡Vector, que es clase media! ¡Tulpa de ambas! Se dieron cuenta que nunca los dejarían estar juntos y escaparon, pero si quieren encontrarlos, tendrán que trabajar juntas. ¡Rápido, entren al auto! ¡No! Usaremos el mío. No quiero que me vean en esa chatarra. ¡Oigan, por favor! ¡Tenemos que trabajar juntos! ¡Así! Se refiere a... Oh... Lo siento, no lograrás que entre en ese auto. Reto aceptado. ¿Quieres que baje un poco la ventana? Solo unas veces más. Ok, con eso basta. Todo lo haría a tu manera. Vería películas noruegas. Iría al teatro con poetas. Traería sombrero en interior. Debieron haber ido al museo. ¡No! Debieron haber ido a la biblioteca. ¡El museo! ¡El museo! Ok, ya basta. Por si acaso no lo han notado. No hemos ido a ningún lado en 15 minutos. Si no se ponen de acuerdo, yo me encargaré. Sújate en sus sombreros. Ok, no supe cómo echar a andar esta cosa, así que vamos a correr. Con barba yo. Con gafas voy. Paseando en el centro pompidú. Comiendo crapaz. Con un tatuaje igual al mío. Y tu rameza para un disco de escuchar. Esto es influencia de tu hija. Pili nunca se había portado mal antes. ¿Por qué eres tan abrumadora? En serio, ese niño aún parece un huevo. Apuesto que aún te sientas en él. ¡Sofocadora! Llámame así una vez más. ¡Sofocadora! ¡Sofocadora! Hijo, cuando una nueva madre llega a la manada, se prueban los límites del dominio matriarcal. ¿Y eso qué? Eso es una marca territorial de aroma. ¿Qué hacemos ahora? Manténganse atrás y observen lo bello y aterrador que es la naturaleza. ¿Qué hacemos ahora? ¡Eh! ¡Ahí está la nista! Y no lo tenemos todo el día. ¡Vamos! Tal para cual, gozando de arte en comunión total. ¡Y entonces! ¡Chicos! ¡Oigan! ¡No tienen que escapar! No escapamos. Caminamos, sensiblemente. No, escaparon porque las dos familias se interponen en su hermoso amor. ¿De cuál amor hablas? Pues, si terminamos los... Bloques conversacionales de palabras que tienen sujeto, verbo y predicador. Y ambos amamos... La literatura rusa. Y la música electrónica alemana. El existencialismo. Y la arquitectura moderna de medio siglo. La cocina japonesa. ¡Y a Daisy la burrita! De un modo irónico, por supuesto. ¿Qué? ¡No! ¡Yo amo a Daisy! ¡Ay, soy Daisy! La encarnación del lado más bobo de una nación de niños que dejan su dinero en mercancías. Bien, ¿y qué programa ves tú? Las aventuras del bombero Pete. Lo siento, Billy. Esto termina la relación. ¡Ah! Gracias a Dios no tengo que fingir que me agradas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!